Las 482 corbetas, fragatas, navíos, veleros, lanchas, guardacostas y submarinos de Fuerzas Armadas están a punto de contratar una nueva póliza de seguro. Y aunque esta vez no será bajo régimen especial, lo más probable es que se contrate nuevamente a Seguro Sucre, que fue la única oferta presentada en el concurso. Once millones cuatrocientos treinta mil setecientos cincuenta y cinco con ochenta y tres centavos. El valor ofertado es unos cuatrocientos mil dólares menor al monto referencial con el que convocó a concurso el Ministerio de Defensa. Y eso sería un ahorro para Fuerzas Armadas, explica el viceministro del ramo, que preside a la vez la comisión técnica que revisará el cumplimiento de requisitos de esta única oferta. Si es que ha cumplido con todo, y en este caso que está menor al presupuesto referencial, entonces recomendaríamos que el señor ministro haga la adjudicación. Si es que no cumple, igual recomendaríamos al señor ministro que declare desierto el concurso. Y dependiendo de la recomendación que haga la comisión técnica al ministro de Defensa, la adjudicación se realizará hasta el quince de septiembre, que está contratada la extensión del seguro para las embarcaciones de Fuerzas Armadas. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas.